Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso nos tuvimos que marchar Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso nos tuvimos que marchar La tana espera el acierto, fuera una aventura, cuando te desnudo Tengo que reír para el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que matar La tana espera el acierto, fuera una aventura, cuando te desnudo El reggaeton la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un matrimonio, con sus amigas dando vueltas por la city, city El reggaeton la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un matrimonio, con sus amigas dando vueltas por la city, city, yeah De las cinco, cinco van detrás de la torta, no tiene celuna y se reporta, yeah Dicta y con la nalga redonda, pa' las mesas que llegan en las mesas que adornan Se llevan el tip en el panty, hoy andan sueltas y todas son chanty Salen a parrés, pero les sale el granty, cuando la disco está llena de gatos y gánse No sabía seré mucho si era de día, estaba malo por un avance de guía Llego merequizó como la policía, reclamó marihuana con la bebida La gana no, yo lo pongo a perder, me volteó y me dio ese pulvito que cada vez Mami, mami, tú solo escribes, y ponte un chimba pa' mí, que yo paso a recobrirte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes, y ponte un chimba pa' mí, que yo paso a recobrirte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribes, y ponte un chimba pa' mí, que yo paso a recobrirte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes, en PR tú vives, y ponte bonita pa' mí, que yo paso a recobrirte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú no me olvidas nunca, mientras que la tierra ya huida Lleguémente la escondida, y ese pulvito que yo te lo bendiga Chorito, 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 chorito en el culo bien grande, eh, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado, ya mi mama era tu, y en la cara me lo tatuó Dice que viste en mi estoy, y subiste una pa' mí, yo que me iba a dormir, hey En la escuela mil, y yo bailando contigo en mi mente Aunque sea que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando debo Me llena tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, hey Dime dónde está este pelo Me, 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 tú no trago pa' que esto se me olvide Pero cuando estoy borracho le pido a Dios que te cuide Te ve, el tiempo es corto y digo que la vida sigue Pero cuando estoy borracho, cuando estoy borracho Me meto unos tragos pa' que esto se me olvide Pero cuando estoy borracho le pido a Dios que te cuide Te ve, el tiempo es corto y digo que la vida sigue Pero cuando estoy borracho, hey Lo siento, bebé No te traes de enamorarme, oh no te abocoro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy quieto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero a mí te empeoro Yo por nadie me amoro Lo siento, bebé No trate de enamorarme o no te abocoro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy quieto pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero a mí te empeoro Yo por nadie me amoro Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo y presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieres pa' ti, mami que eres exigente Bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Del amor no soy creyente Pido de un huele, bicho ese cabrón siempre me miente Esto es el tipo que todo Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desafoca Calentando a ver si se da Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desafoca Calentando a ver si se da Y yo en una nota Pero contigo me elevo Los dos peleando Sin tocar el suelo En una nube La nota te sube Están arriba que aquí no llega ni nube Pero ya no verme Siempre está activa No quema Indica Siempre sativa Mientras yo la canto Me mira pa' atrás Llegó la hora y ya te quiero más Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube Se me rio todo Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prende suelo y te pego de la tierra Hágame el amor no la quieras Que el disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera mera En Miami en una moto Si el traje se me sube Se me rio todo Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Dima se siente Ella te bloquea si no siente Quítame se siente por si acaso El amor le dio un cantazo Fue la gota que derramó ese vaso ¿Cómo se dice? La soltera se está bloque ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación no la huida ¿Cómo se dice? Ese peli yo invito Sale y te rea 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 Dice Nadie me tire en el ramo Me calla Dembo Balayales Dembo ¿Dónde están las baby? Por favor dímelo flow Que me están tirando De todos los ariacos Empezó la carrera Es un marcar listo Flaco La bocina en la plaza Que suena en la melaza Se fue la pared Tena todo el mundo fuera en la casa Si no tiene la copa Ya se sirve en la taza Le dicen la preña Que la todo el mundo se lo pasa Métele, 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 métele caliente Acaba con la medalla Porque es la sobresaliente El pronóstico dice que está buen el ambiente Sechida y Balvin ¿Y dónde está ahí? Yo soy ese tatuaje mami Que no se te borra Siempre lo me diga Yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí Siempre que tú piensas Que cuando termine Cuando tu peleas comienzas Y ahí ya, ahí ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su audiencia Yo sé que al final A mí no me olvides Ni siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo se llama Y cada rincón Por dentro y por fuera Dile que olvido de ti Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero... Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero... Si alguien me pregunta ¿Qué? ¿Cómo has estado? Que vayan a tu cuenta, bebé Y que revisen todos tus estados Que no sé ni una puñeta de ti Pero la nota recuerdo cuando te di Quiero que te duene y no te quedes aquí Que hacemos uno más y final feliz Voy a romper el cari contra mi nena Llegamos juntos pa' la hora de la cena Tengo un poco pesado corriendo por la cena Vamos a partir la cena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco los rechazos de a uno De todas esas pecas no me queda ninguno De tu compañero Tu compañero Tu compañero Pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que prendan Real chicas se quedan los falsos en la puerta Esta noche empieza a farno vía mi terra Esta noche en la tele DJ porfa súbele Todas están mirándote Bebé tú estás muy bella Todas están mirándote La noche es de ella paleta Dale paleta Toda la noche entera La vida es una no nos te espera Todas están mirándote Todas están mirándote De esta abajo debes sentirme De Cozabamba, Bolivia, DJ Pucheto